N9 N9 llegó hasta la calle Loreto del barrio Cerantes. Aquí funciona el comedor Luz Verdadera. Lamentablemente, en este comedor entraron ladrones y se llevaron utensilios de cocina, también se llevaron dos tubos de gas de 45 kilogramos. Por suerte, las señoras que están a cargo de este comedor pudieron cocinar a los chicos en este día, pudieron darle la merienda, gracias a que tenían un tubo de gas de repuesto bajo llave. Según la señora, siempre ocurren estos hechos aquí en este comedor. Un comedor que lamentablemente es el punto, es el foco de atención de los ladrones que hacen todo lo posible para entrar en el mismo. Ya estamos, no quiero decir acostumbrados, porque sería mucho, pero ya varias veces sufrimos estos robos y ahora nos han llevado dos garrafas de 45 kilos, entre otras cosas ya pequeñas, pero que son útiles para el comedor, para la actividad diaria. Nosotros teníamos una garrafa bajo llave en uno de los depósitos y eso fue lo que nos salvó. Y con respecto a los cuchillos de cocina y esas cosas, cada una trajimos para cocinar hoy. Se están dando 200 raciones aproximadamente todos los días. Se da el almuerzo y la merienda todos los días. Y bueno, lamentablemente esto es... Con respecto a la denuncia que hice, vino el comisario y me dice, mire, se nota por la forma en que veo cómo están las puertas y las ventanas, se nota que todos los días están tratando de entrar, porque es mucho, me dicen los detalles, todo alrededor. ¿Por dónde entraron? Por el fondo, por la puerta de atrás. Lamentablemente ahí siempre se juntan atrás, porque hay muchos chicos adictos en el barrio. Hay veces que la policía pasa y los ve y viene y los retira, pero pasaron a policía y se instalan de vuelta. Pero mientras tanto la solidaridad como siempre está presente. Ya hoy comenzaron, nos han traído los bols grandes que faltaban, ya nos trajeron el termo que nos llevaron. La solidaridad de la gente es grande. La solidaridad de la gente es grande.